¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Acho! ¡Aplausos! ¡Bajos! ¡Bravo! 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 ¡Bajos! 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 ¡Fuerza! ¡Fuerza! Ahí va A ver cómo se reza para ahí estar Ahí va ¡Gracias! 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 ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! Bravo... Manejamos a las chicas, busquen a las chicas Disculpen la desligidad, pero el escenario nos ayudó mucho a la implementación de ellos Ahí vamos, cada uno con sus compañeros Levantamos el aplauso para el taller de lanzas de la Municipalidad de Monte Con la división de Facundo Retribi Gracias Facundo, gracias chicos Vamos el aplauso, Facundo Retribi Gracias a los chicos, disculpen la desligidad La verdad que hemos tenido ensayado otras cosas El escenario nos va a ser muy insistente en el saludo final Yo que he de ser tan prolijo como la danza Disculpen el saludo que no fue tan prolijo como nosotros Lo tuvimos ensayado Les voy a pedir un fuerte aplauso de vuelta para los alumnos Que la primera organización que hicieron ellos Estaban las cosas armadas de la campanita El escenario sabe que no todos vamos a tomar la pasada A uno que es grande y no complica, a los que son menores Y después que es bárbara Y después comentamos que es el caso de la Secretaría de Cultura Del cual tengo el gusto de pertenecer Está a cargo de Alejandro Hace un rato hablábamos con Facundo Que él tiene ganas de seguir expandido este taller Y con Alejandro ver en cada punto de nuestra comunidad Y este taller hermoso de danza Va a venir a Videl Adorno en el transcurso del año Así que las familias que quieran anotarse Así vamos a proceder con otros talleres Pero especialmente el de danza Ya por supuesto Facundo me dijo que sí Videl Adorno va a tener su lugar Para que nuestros chicos sigan manteniendo altas nuestras raíces Muchas gracias Gracias Intendente Bueno, muchas gracias De mi parte Por este aporte de la cultura Y de la gente de Videl Adorno también Muy bueno el anuncio Así que bueno Acompañar Todo lo que tiene que ver con nuestra cultura Jorge Galacho está en el escenario Y levantamos el aplauso para recibirlo ¡Fuerte el aplauso! 90 años no es nada Si es joven el corazón Y hoy me llena de emoción verte fuerte como estás Por 90 años más Adelante Club La Unión Ahí está el aplauso Vamos a cambiar Ahí Temprano traigo el moro Desde el potrero Y le repaso el dulce Con gran esmero Parece que él supiera Que voy a verte Y al echarle los cueros Del hincha fuerte A la huella, a la huella Dame la mano Para estar a tu lado Nunca es temprano A la huella, a la huella Dame los dedos En cuanto digas ahora Aquí me quedo El cielo está sin nubes El campo es ancho Y esta huella me lleva Hasta tu rancho Levanto de pasada En la laguna A la huella, a la huella A la huella, a la huella Dame los dedos En cuanto digas ahora Aquí me quedo El cielo está sin nubes El campo es ancho El campo es ancho Y esta huella me lleva Hasta tu rancho Muchas gracias Pico blanco, gargantilla Y sarco del lado del lazo Supe tener un picazo Y la huella, a la huella En la huella, a la huella En mi tropilla era del haya Sencilla y sin gel pa' galopear Yo lo he sabido probar en distintas ocasiones Cuando exigían los patrones saberse desempeñar Picasso, mi pensamiento Quiero sincero atracarte Y de entrar al avanciarte Como es tu merecimiento No echarle cocina o cuento Condenar tus condiciones Son relatos que a montones Fuiste dejando a tu paso Porque vos fuiste Picasso Motivo de conversación Cuando adentraba un poblado Y pisaba las orillas Se hacía un arco y de costilla Se paseaba atravesado A veces de lado a lado De la calle solía dir Pa' mí era el de conseguir Y por culpa de las mujeres Lo enllene de amaneceres Y de noches sin dormir A una yerra de convites Donde cayé de goloso Y se junta con un mozo Al que no le di desquite Como verso de confite Quedó el paisano arrollado Se le acabó un colorado Más ligero que un balazo Y yo seguí en el Picasso Como si hubiese empezado Por eso es que en este día En que lo estoy recordando Con gusto le voy cantando La mejor milonga mía Es tan grande mi alegría Cuando le canto al Picasso Porque en verdad fue un pingazo El lunar de mi tropilla Pico blanco, gargantilla y sarco Del lado del lazo Muchas gracias Jorge Galacho Jorge Galacho está en el escenario Sí señor Pico blanco, gargantilla y sarco del lado del lazo Decía Jorge, ¿no? Ahí sí es Lo vamos a invitar al trío Montes Que se vaya preparando también Porque viene después de Jorge ¿Eh? Trío Montes Sí, lo dejo compañero De entre unas nubes cortadas Que arriaba afuera al pampero Vi que el ojo del lucero Medio me hacía una guiña La gramilla remojada Brillaba como un espejo Y el verdor con su reflejo Era un gran canto a la vida Mientras la tarde perdida Se iba muriendo a lo lejos Enlutando el horizonte La noche se iba asomando Y con sus manos peinando Los aletazos del monte Ahí comienzan los aprontes Del campo pa' descansar Se oye un gemido Se oye un gemido, un balada Un aletazo, un silbido Y esos rumores perdidos Que nadie puede explicar Ya en noche brilla el lucero Y me acompaña la luna Pa' completar la fortuna De haber nacido surero En derrieso, en derrieso En derrieso, pan de quiero La facultad de vivir Mientras puedo colegir Bajo este poncho profundo Que al otro lado del mundo El día se fue a dormir Bueno, vamos a hacer una samba Y ya dejamos al resto de la gente Aparte va a cambiar un poco el ritmo Porque se me van a dormir todos Después de la comida Toda la ternura De un recuerdo tengo Cuando en tiempos idos Me pongo a pensar El patio de tierra El carro arenero Y aquel saino viejo Que solía en silla El patio de tierra El carro arenero Y aquel saino viejo Que solía en silla Pa' mí no hay domingos Como los domingos Esos que a la villa Ya no volverán Con los Saganía Con los Montenegro El chileno Rojas Y el loco de Chesar Y el loco de Chesar Con los Saganía Con los Montenegro El chileno Rojas Y el loco de Chesar Y en el tomitraiga Que me dio la vida Yo bebí la caña De la realidad Y ando por la huella Y ando por la huella Y hablando recuerdo Con esta guitarra Que traje de ayer Y ando por la huella Y hablando recuerdo Con esta guitarra Que traje de ayer El viejito Herrera Y el indio Lugón En alguna estrella Los dos andarán Allá no hay tranquera Pa' los gauchos pobres Tienen todo el cielo Pa' que quieren más Allá no hay tranquera Pa' los gauchos pobres Tienen todo el cielo Pa' que quieren más No lloro el recuerdo Porque yo no olvido Si nací en un rancho No lo voy a negar Lo bueno y lo malo Por malo y por bueno En esta guitarra Se me hace cantar Lo bueno y lo malo Por malo y por bueno En esta guitarra Se me hace cantar Y en el tomitraiga Que me dio la vida Yo bebí la caña De la realidad Y ando por la huella Y hablando recuerdo Con esta guitarra Que traje de allá Y ando por la huella Y hablando recuerdo Con esta guitarra Que traje de allá Ahí está El aplauso El aplauso levantado Para Jorge Galacho Muchas gracias Jorge Nos tomamos un ratito Para almohadar